Todo esto no lo finas. El rally, para mí es una pasión muy grande. Lo más importante que tengo yo en mi vida. Es una pasión que tengo, finalmente lo que me gusta hacer para desenchufarme. Es una parte muy importante de mi vida. El rally para mí es algo que se vive con mucha pasión, que se lleva la sangre. Sea como sea el resultado, bueno o malo, estar en una carrera de rally, sea en el auto que sea, sea el resultado que sea, ya es lo mejor que me puede pasar a mí. Vivo por el rally y para el rally. Acá yo pongo un poquito del estrés para afuera y curto un poquito más de vida sin los compromisos del trabajo diario. No solamente dentro de un auto, sino también para aquel que lo va a vivir desde afuera. Es algo muy lindo, algo muy familiar, cosa que en otros deportes no se vive. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición con todo el mundo del rally. Hoy en el Día de la Independencia y cuando el equipo de Rally Plus ya está en cruz del eje con la cuarta fecha del Rally Cordobés, nos vamos a ocupar en este primer bloque de lo que sucedió en Chile, en el campeonato del Rally Móvil, con esta tercera fecha en la ciudad de Vicuña, con muchos navegantes cordobeses y la participación de nuestro campeón mundial, Gabriel Pozo. Esto es Rally Plus. Bienvenidos. Una de las victorias más difíciles de la temporada consiguió el campeón vigente de la categoría R3, Cristóbal Vidaurre, al adjudicarse la tercera fecha del campeonato Rally Móvil Gran Premio de Vicuña, en el Valle del Elqui, donde de los 43 binomios que largaron el viernes, solo 26 lograron cruzar la meta final tras 124 kilómetros de especiales. El ganador fue navegado por el Dr. Rubén García, habitual navegante de Marcos Ligato en el campeonato argentino. En tres jornadas se efectuó la prueba sobre un piso polvoriento, con muchas piedras y salientes de roca, bordeando cerros y precipicios, con pasos de regadíos que complicó las electrónicas de las máquinas, mientras que en la jornada del domingo hubo neblina. Sin embargo, a todos estos obstáculos supo sobreponerse Vidaurre aplicando paciencia, calma, experiencia e inteligencia, con un registro de 1 hora 29 minutos 50 segundos 9 décimas, seguido solo a 7 segundos 2 por Benjamín Israel, con Marcelo de Roanesian, el copiloto de Alta Gracia, en la butaca derecha, a bordo del Citroën DS3, y por Jorge Martínez Fontena, a 54 segundos del ganador, logrando el 1-2-3 para la marca del doble Chevron. La competencia alargó el viernes con una superespecial nocturna, continuando el sábado con un trayecto largo y sinuoso, para concluir con neblina en la precordillera, que obligó a la suspensión de una de las especiales, por seguridad para los pilotos, y donde no faltaron las salidas de pistas y los tumbos, entre ellos el de Francisco Chaleco López, quien se pudo reintegrar a la carrera, el tumbo del argentino Rauli Martínez, que logró regresar a la ruta, y la espectacular salida de camino del cordobés Gabriel Pozo, quien debió abandonar luego del incidente al quedarse sin frenos en su flamante unidad Renault, con impulsor turbo. Pozo, quien intervino en el gran premio de Vicuña para desarrollar el Renault Clio Turbo, regresó al país convencido de que la máquina del rombo tiene la suficiente potencia para estar en los primeros lugares de la categoría R3, análisis que entregará a Renault Sport de Chile. Este es el primer triunfo de Vidaurre en la temporada, y aunque no había ganado, estaba en el primer lugar del campeonato, sumando 68 puntos. En la segunda colocación, Benjamín Israel suma 59, y Jorge Martínez es el tercero, con 44 unidades. En la categoría R3 Lite para pilotos novatos, venció Vicente Israel a bordo del Renault Clio y navegado por otro argentino, Laureano Grigera, superando en su propia tierra al serenense José Miguel Hernández, con un Citroën DS3 por 25 segundos. La tercera posición fue para Germán León, quien es navegado por el sanjuanino Juan Cruz Varela, a bordo de similar máquina, quedando estos dos últimos pilotos como líderes del campeonato, ambos con 54 unidades. En la tercera colocación aparece Vicente Israel, con el Renault Clio tres puntos detrás con 51, y cuarto Andrés Margossini, con otro Citroën, suma 29 unidades. En la categoría R2 para autos de hasta 1.600 centímetros cúbicos, la victoria fue para Alberto Heller con Matías Ramos en las notas, a bordo del Peugeot 208, con 1 hora 34 minutos 36 segundos 8 décimas. Lo siguieron Samuel Israel, a quien navega el villamariense Gustavo Becaría con un Peugeot 208, y Felipe Rossi con similar máquina. Esta categoría, la R2 del rally móvil, la comanda, con tres fechas disputadas, Samuel Israel con 51 puntos, un punto más atrás, con similar máquina Peugeot 208, Alberto Heller. Tercero aparece Joaquín Ruiz Loizaga, con Ford Fiesta R2T con 43 unidades. En la división N4, Luis Ignacio Roselot con el Mitsubishi Lancer Evo 10, reapareció este año con un triunfo completo al ganar la clasificación general y la N4 para autos turbos con tracción integral. El tiempo de Roselot fue de 1 hora 29 minutos 47 segundos 6 décimas. Su navegante es uno de los pioneros cordobeses en cruzar la cordillera, el sanfrancisqueño Marcelo Bricio, de amplia experiencia en el rally trasandino. La segunda posición en la N4 fue para Cristian Esteva, con un Mitsubishi Evo 10, también con un argentino en las notas, el mercedino Diego de Arro. Posición que lo pone en la punta del campeonato con 58 puntos. Segundo, Luis Ignacio Roselot con 29. Tercero aparece Manuel Brito, los tres con Mitsubishi Evo 10 con 20 unidades. La categoría N3 la ganó el penquista Roberto Lucero con Honda Civic, siendo escoltado por Franco Ilino con un Suzuki SX4 y por Jorge Monzón con similar máquina. En el campeonato, Jorge Riquelme con Honda Civic Coupé suma 53 puntos. Roberto Lucero sube al segundo escalón del campeonato con 46, mientras que Jorge Monzón aparece tercero con 35. La próxima fecha, la cuarta, se disputará los días 5, 6 y 7 de agosto en Osorno, en la región de Los Lagos, a casi mil kilómetros al sur de Santiago, a unos 230 de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y esto no queda acá. Vamos a seguir cubriendo el campeonato chileno porque hay muchos argentinos, especialmente muchos cordobeses, que están yendo a representar, a poner el rally de Córdoba en lo más alto en el país trasandino. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Esto es Rally Plus. Segundo bloque y ya nos metemos con lo que está sucediendo en este momento en la Cuenca del Sol. En la ciudad de Cruz del Eje se está disputando la cuarta fecha del Rally Cordobés. Estamos con el cronograma para mañana y el domingo y con los campeonatos de este 2016 con tres fechas disputadas. El Rally Cordobés lleva disputadas tres fechas en los que va del año. En San Pablo y Mina Clavero compartió escenario con el campeonato puntano y en la última visitó las localidades de La Falda y Valle Hermoso. Con la carrera de Cruz del Eje ya lanzada en la Cuenca del Sol, te contamos cómo están los campeonatos en cada categoría. En la categoría mayor en la Maxi Rally, Rafael Herbas, el piloto de Carlos Paz, suma 126 unidades. Segundo aparece Daniel Alba con dos carreras en la categoría, suma 96. Mientras que el triunfo en la carrera de La Falda le dio a Alexander Figueiredo 50 puntos para aparecer tercero en el campeonato. En la categoría N4, Antonio Carrera con el Mitsubishi Lancer Evo 10 suma 110 puntos. Segundo aparece Héctor Fénin con el Subaru Impreza con 51 unidades. Mientras que Daniel Alba aún está en la categoría con 34 e Ignacio González es el cuarto con 11. En una de las categorías más atractivas del país, la A1, Alejandro Panchelo suma 114 puntos. Rubén Montoro con el flamante Gol Tren suma 110 unidades. Tercero aparece Alejandro Baratela con 78, mientras que Ariel Bachi suma 77. El río tercerense Mauro Cravero suma 66 puntos. Mientras que el triunfo en la última fecha de La Falda le dio el sexto lugar a Alfredo Altamirano, quien suma 65 puntos. En la categoría N1, Matías Brenzoni es el puntero con 114 unidades. Segundo el río tercerense Pablo Baudino con 100. Mientras que tercero aparece Damián Panchito Idañez con 76 puntos. Cuarto Hernán del Rey con 70. Quinto Gonzalo Biel con 67. En la categoría N2, Hernán Echeverría suma 156 puntos. Cortado en la punta del campeonato. Segunda aparece la uruguaya Patricia Pita con 57. Y en la tercera colocación con 44 está Guillermo Marín. Cuarto y quinto aparecen dos carlos pacenses. Oscar Cibalero con 42 y Mariano Colla con 41. Mientras que sexto, el bilbillense Joel del Rey comparte posición con el faldense Giancarlo Beltramo. No perdonemos nada. Está la etapa en juego, vieja. Tampoco te jugué la vida. Es como que pido mucho, ¿no? Con la prueba especial número 1 de 1150 metros comenzaron las acciones en Cruz del Eje hace un ratito nada más. Mañana tempranito por la mañana los autos harán 55 kilómetros de enlace para disputar la prueba especial número 2 Santa Ana Tosno de 17 kilómetros a las 11.03. En el mando, la prueba especial número 3 Tosno Ciénaga del Coro a las 11.26 para recorrer 9 kilómetros 950 metros y llegar a las 11.41 a la primera asistencia de la carrera. Una asistencia remota en la localidad de Ciénaga del Coro. Pasado el mediodía 12.59 se pondrá en marcha la prueba especial número 4 25 kilómetros 550 metros que unirá a Ciénaga del Coro con la higuera. De ahí los autos vuelven a Cruz del Eje para disputar dos pasadas por la costanera de 2 kilómetros y medio a las 14.22 y a las 15.55 completando un total de 58 kilómetros 650 metros para la primera etapa, la etapa del día sábado. El día domingo aún más temprano la prueba especial número 7 abrirá las acciones a las 9.33 de 11 kilómetros 200 metros que unirá la puerta con las cañadas. La prueba especial número 8 será las cañadas Quilpo de 19 kilómetros 100 metros a las 9.51 para llegar a la zona del dique de Cruz del Eje para disputar la prueba especial número 9 a las 10.44 de 2 kilómetros 450 metros. Estos tres tramos de la mañana se van a repetir por la tarde como pruebas especiales 10, 11 y 12 a las 13.02, a las 13.20 y a las 14.13 para completar 124 kilómetros 150 metros de velocidad y 236 kilómetros para el total de la carrera. Cerramos el informe con un vídeo que hacíamos allá por el año 2011, última vez que el rally cordobés visitó la Cuenca del Sol, la ciudad de Cruz del Eje. ¿Dónde que va? Amor, amor, dime qué pasó. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Larga, larga de dos! ¡Larga, larga de dos! Hermoso En esta última parte del programa te presentamos la cuarta fecha del Rally Regional. Será en la localidad de Las Arrias, en el norte cordobés, y Mariana estuvo allá con una sorpresa. Mirá. Este 16 y 17 de julio, Las Arrias recibe al Rally Regional de Trepadas en su cuarta fecha. Allá vamos a conocer esta localidad del noroeste cordobés. Hicimos una parada técnica en Jesús María y cambiamos de vehículo. En un ratito nos vemos en Las Arrias. No se olviden que por mi norte, el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque la apague, una mil veces renacerá. Salgas de tierra por la río de Namaica y Tucumán. Ahora en cancha suenen los bombos y quedo saldón y vas a patear. El río seco, templo de leque, por sobre monte, tulma y trotora. Las damas, gatos y chacarinas, desde que el día empezó a acudiar. Atahualpa conoció, cerro colorado y se acerenció. Indio Pachín que viva siempre, tu puro canto de corazón. Por el Jesús María, las coplas, la jineteada, el vino y el lampón. Los acentos a ver fiero, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo, viva la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, por muchos de la variedad. Solo sepa que por el pago, ya caeríamos como el que va. Esta es la primera edición que se va a hacer en la localidad de Las Halles, del Jali. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa. La organización está en marcha para esperar a todos los autos, a todos los competidores. El día 16 y 17 de julio. El pueblo se está preparando para este evento tan importante. Ya sea con hospedajes, con gastronomía. Tienen a disposición también todo el predio del Polideportivo, que es municipal. Para que la gente pueda estar cómoda. Y se va a hacer con dos prines, que van a hacer el recorrido en el pueblo. Y también del pueblo, con una salida hacia un camino, para dos caminos vecinales. Y se llega de nuevo a la localidad. Así que tenemos otros espectáculos también, que son inherentes a este tipo de competición. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa, con muchas ganas. Realmente es una experiencia nueva para nuestra localidad, ya que nunca se hizo. Hemos tenido algunos eventos parecidos en cuanto a motos y otros vehículos también. Que se hizo con el desafío Ancenusa en Vargasta. Pero esto es otra cosa. Realmente es una importancia para nuestra localidad, que lo va a vivir con mucha expectativa. Bueno, yo soy Daniel, soy el encargado del Poli. Quiero invitar a la gente, todos los vecinos del pueblo de acá cerca, localidades. Que el Poli va a estar a disposición para todos los que quieran. A partir del sábado de las 7 hasta el domingo va a estar abierto. Hay duchas, si quieren disfrutarse, agua caliente, todo. Va a haber comida típica de acá de la zona. Asado con cuero, locro, choripán, lechones, cabritos. Los invitamos a todos que se acerquen acá, van a ser bien atendidos. Bueno, la expectativa que tenemos es muchísima. Ya que el pueblo se está preparando para recibir a un montón de vecinos, gente de ciudades que nos ha prometido su visita. Yo, a través de una FM que tenemos aquí en nuestra localidad, noto todo lo que está causando esto que para nosotros es muy nuevo. Ya que por primera vez se va a hacer un rally en nuestra localidad. Donde, bueno, el intendente, comisiones también se han formado. Donde van a preparar comidas típicas. También ha llamado gente de ciudades ya solicitando lugares para hospedarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Lina Alvareto de acá de las Arrias. Y, bueno, justamente los quiero invitar a que se lleguen a nuestro pueblo. La verdad que es un pueblo que está creciendo. Y tenemos una gente muy cálida que están esperando su visita para recibirlos. Una expectativa bastante grande porque es la primera vez que un rally se corre aquí en nuestro pueblo. Y, bueno, estamos con un fondo que es por donde el primer día se va a transitar el primer prime. Que es camino, o sea, es camino al cementerio y va a salir a la localidad, o sea, a un paraje, perdón, a un paraje de la Providencia. Bueno, en cuanto a alojamientos acá en las Arrias, hemos tenido mucha demanda. Lo cual ya está todo agotado. Todos los hospedajes también se están alquilando habitaciones, casas también de familia, la comunidad muy abierta. Gracias a Dios hemos tenido unas muy buenas respuestas. Estamos alojando muchísima gente, sigue llamando gente para pedir alojamiento. También debido a que ya, o sea, hasta acá ya es como que agotamos todos los alojamientos. También nos hicimos extensivos a la localidad más cercana, que es Sebastián Elcano. En Sebastián Elcano ya también, en cuestiones de alojamiento, también ya está todo cubierto. Así que también hablamos a San José de la Dormida, ¿no es cierto?, que es un poquito más lejos, que son 37 kilómetros. Pero, bueno, por ahora vamos a seguir mandando gente allá, porque no tenemos ya lugar acá. Una vez que vengas, ya vas a ver que conocer las Arrias es amarla. Llegamos al final de una edición más. Estuvimos con el Campeonato Chileno, estuvimos con el Campeonato Córdobés y estuvimos con lo que sucederá el próximo fin de semana en el Campeonato Regional de Trepadas. Nos vamos volando a Cruz del Eje para vivir la cuarta fecha del Rally Córdobés que ya se está disputando en la Cuenca del Sol. Que pasen un buen fin de semana, feliz Día de la Patria y muchas gracias. Gracias por ver el video.